Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de un taller para adolescentes que se dará en la Casa de la Literatura Peruana. Mi nombre es María José Montezuma y yo voy a estar encargada del taller que es un círculo virtual de lectura y escritura de libros cartoneros para adolescentes. En un contexto escolar, ¿qué impacto produce el otorgarle a los niños, niñas, adolescentes la posibilidad de escribir? ¿Qué pasa cuando leen y elaboran sus propios libros cartoneros durante la adolescencia? Una editorial cartonera es una posibilidad de un cambio de mirada, pues como muchos maestros, maestras y los propios chicos y chicas afirman, ofrece la posibilidad de expresarse a aquellos que son invisibilizados por el capitalismo neoliberal y desatendidos por las políticas públicas de los estados. Los objetivos son identificar las características de las editoriales cartoneras, fomentar una lectura crítica que genere espacios de creación literaria, conocer el proceso de edición de un libro cartonero, elaborar un libro cartonero que exponga todo el trabajo realizado en el taller. Los libros cartoneros, al tratarse de publicaciones fuera de lo convencional, editan muchas veces voces a las que no tendríamos acceso. Por ejemplo, textos escritos por autores olvidados porque ya no se editan, textos escritos por autores poco convencionales como personas privadas de su libertad, personas que están en un hospital mental o personas comunes y no tan corrientes como cualquiera de nosotros, que tienen vivencias, historias válidas que contar. La lectura y la discusión literaria sirven como un espacio para que los chicos y chicas puedan reflexionar acerca de algunas temáticas que estos libros cartoneros ofrecen y que no suelen ser las temáticas que los libros convencionales ofrecen o las que están acostumbrados a leer en la escuela. Por ejemplo, los textos que he seleccionado para este taller, que son el libro Cara de Ángel, de la editorial Eloisa Cartonera, y unos poemas de este libro Ciudad en Degradé, Un paseo por el barrio de Taulichusco, unos poemas de Julia Ferrer. Estos dos textos nos hablan y cuestionan, por ejemplo, los roles asignados para hombres y mujeres o también las formas que la sociedad impone o dice, sugiere sobre cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Considero que estas temáticas aún necesitan ser discutidas, sobre todo en la adolescencia, para colaborar con la construcción de sus identidades de una forma más libre de prejuicios, libre de estereotipos y puedan ser espacios de construcción de identidades un poco más felices. Por otro lado, los libros cartoneros no sólo nos permiten leer voces disidentes o diferentes, sino también nos permiten escribir. Este no es sólo un círculo de lectura, sino lectura y escritura, de libros cartoneros. Dar la palabra a los y las adolescentes me parece importante y muy significativo para que puedan expresar de manera literaria aquello que han venido sintiendo y pensando, puede ser a partir de la lectura de estos textos, pero también de experiencias personales, vivencias y que puedan ir narrando, contando a través de diversos lenguajes literarios, sus pensamientos, lo que han venido sintiendo. También en ese espacio los adolescentes y las adolescentes pueden escribir libremente de temáticas que consideren de su interés y muchas veces ellos y ellas optan por escribir ficciones y pensando que no tienen mucho que ver con ellos mismos, o ellas mismas, ¿no? A veces dicen, no, voy a escribir un mundo inventado donde nada tiene que ver conmigo, pero de pronto aparece ese algo que ya sea dicho por un personaje totalmente inventado o fuera de la realidad, aparecen sus temores o aquella idea que han venido pensando de alguna forma, un personaje que representa a alguien de su familia, y estos ejercicios entonces que yo les voy a proponer en el taller serán solo disparadores para su creatividad y yo he pensado que estas estructuras no deben ser limitantes, sino más bien deben ser herramientas para poder despertar su creatividad. En síntesis, el círculo de lectura y escritura de libros cartoneros busca ser un espacio para democratizar la lectura y la escritura acercando voces poco leídas en la escuela como Julio Ferrer y Osvaldo Reynoso y dar la posibilidad de que los y las adolescentes puedan a su vez expresar su voz mediante la creación literaria. Una primera parte del taller consiste en explicar qué son los libros cartoneros, hay diversidad de tipos, de editoriales, se contará un poco de historia, de cuáles han sido los ideales y características comunes en las editoriales cartoneras para empezar la discusión acerca de qué hace especial, distinto a un libro cartonero, a diferencia de un libro convencional editado por una casa editorial tradicional. Luego leeremos los textos, discutiremos acerca de cuestiones tanto del estilo de escritura como de las temáticas y luego los y las participantes del taller tendrán la posibilidad de escribir sus propios textos, un texto poético y otro narrativo y finalmente elaboraremos con sus producciones sus propios libros cartoneros. En este caso la publicación va a ser virtual a través de una plataforma, sin embargo, igual al final del taller aprenderemos a encuadernar con los materiales que se pueden conseguir fácilmente en casa, un cartón, una tela vieja, un poco de goma y así podrán aprender igual la técnica y encuadernar sus propios libros. Chicos y chicas, los invito y las invito a que si quieren conocer un poco más acerca del mundo de los libros cartoneros, miren por ejemplo, este es uno de los libros que creamos en otros talleres, en otro taller en la Casa de la Literatura. Ustedes pueden elaborar sus propios libros, no solamente porque los pueden encuadernar o pintar las portadas, sino también porque pueden escribirlos. Este texto ha sido escrito por chicos y chicas adolescentes de entre 12 y 16 años, así que todos y todas tenemos historias valiosas que contar y los libros cartoneros nos dan la posibilidad de expresar nuestras voces y hacer llegar a más personas nuestras formas de pensar.